El resultado del referéndum de Escocia no es una buena noticia para los independentistas catalanes. Pese a todo, el presidente de Cataluña se muestra contento y lo explica en inglés para que el mundo entienda. Los escoceses tuvieron la posibilidad de elegir entre apoyar y rechazar la independencia. Y apostaron por el no. Aquí, sobre todo, se trata de que ellos pudieran votar. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos. Los defensores de que Cataluña siga en España también están contentos. El resultado es, en su opinión, un duro golpe para el nacionalismo catalán y una buena noticia para Europa. La Asamblea Nacional Catalana es la base del soberanismo catalán. Aquí se reúnen los promotores y defensores de la independencia. Están decepcionados con el no de Escocia, pero mantienen la calma. Contábamos con ese resultado, por lo tanto, no supone ninguna sorpresa. El resultado no cambia en absoluto nuestros planes. Seguiremos como hasta ahora, pues ya habíamos contado con esto. El independentismo se queda, por tanto, sin el impulso escocés. El Parlamento Autonómico catalán aprobó este viernes la llamada Ley de Consultas, con la que el gobierno regional quiere convocar el referéndum para el próximo 9 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!